Hola amigos, bienvenidos a Tragedy TV, yo soy Feroto, gracias a todos los que están conectando en este momento, hoy es un día muy especial, porque no saben lo difícil que fue traer al personaje que está enfrente de ustedes, nos costó mucho, pero frente a ustedes tienen a un personaje que es para nosotros muy importante que ustedes lo conozcan, creo que sin él no se entendería la escena actual, la escena electrónica actual, es un pionero en géneros como el industrial, el EVM, movimientos como el post punk, precursor, es una persona bastante importante en nuestra escena y agradecemos que estés aquí con nosotros Mateo, gracias al contrario, estoy muy honrado y agradecido, lo que no entiendo es eso de que nos costó mucho, nos costó un chingo, no de por si, todo el mundo me odio y luego con esas cosas han de decir, claro, el tipo es insoportable, pero bueno, dale. Bueno, gracias por estar aquí. No, 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 el encanto, de verdad, el gracioso, yo estoy muy contento, muchas gracias. Este, bien, ahora me toca a mí decir algo, la verdad es que yo estoy muy contento porque tuve el gusto, pues que fue hace dos meses, no tengo idea, que reempecé las pláticas que doy los fines de semana y fue que conocí a Ferotto, este, como uno de los miembros más de los que van los fines de semana, resultó que era amigo de Rubinsky. Un alumno prodigio, por cierto. Rubinsky, este, lo envió, Rubinsky, mi querido amigo. Y no, y la verdad, ya hablando en serio, sí, sí, ha sido muy grato conocer a Fer porque sin duda tiene un gran talento y pues ha sido muy atento en las pláticas que doy y siempre está como comentando y conversando y aparte ahora que tengo unos menores de edad, pues ya se llama la maestra Jimena porque tiene la displicencia, la verdad, cosa que le admiro de sentarse con los niños y explicar muchas cosas con sintetizadores, la verdad, el placer es mío, te aprecio, aprecio mucho de tu persona y aprecio mucho lo que haces, al contrario hermano, al contrario. Nada, ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? Pues he tenido colitis, pero... Ya, ya, vamos mejor con esa colitis. No, estuve mal, pero ya, ya estoy bien, estoy bien, digo, en realidad estoy contento, no voy a meterme en términos de política, pero lo que ha sucedido con el país me hace muy feliz, ciertamente tengo la credibilidad, una emoción o la ilusión, tal vez, de creer que si viene un cambio interesante y eso, de verdad, me hace sentir bien. ¿Qué chamba? Este, por mi lado, pues me ha querido chamba, es decir, creo que es un buen momento en general, se respira una buena vibra. Sé que mundialmente las circunstancias están del carajo, sé que los Estados Unidos han enloquecido y demás, pero a pesar de todo eso, de verdad, siendo francamente cursi, si tengo una gran, una gran ilusión, vuelo a esperanza, vuelo a posibilidades y eso me tiene contento, eso no me sucedía por lo menos hace 30 años. Creo que todos estamos un poquito así con esa... Tú te vas de viaje por eso, estás así. No, no estoy contento porque vamos en vacaciones. Claro, y yo tengo que lavar mucha ropa ajena, pero no, creo que sí hay una esperanza. Sí, hay un sentimiento de felicidad y de tranquilidad, ¿no?, nacional. Pero bueno... Bueno, todos, hay mucha rata ahí asustada. Pero ahí siguen, según esto sí venido del país, pero bueno, ya, no vamos a dar política, por favor. Dijimos, ¿no?, que no íbamos a meter ahí la mano. Así es. Pero bueno, ¿cómo estamos? Pero juntos haremos historia. Continúa. Comercial ahí. No, pues, ¿cómo estás, José? Década 2, ¿cuál es el estatus actual de década 2? Pues es muy curioso, nunca jamás desde que el proyecto empezó en 1985, ya rato te contaré, yo realmente empecé en 82 a cantar siendo un niñito, pero Década 2 nace el 26 de septiembre de 1985. Desde entonces hasta, pues hoy, nunca ha dejado de tocar como, bueno, Década 2 he tenido otros proyectos. Es cierto, ha habido momentos donde, pues, mucha gente no los conoce o piensa que no existió. Señores, antes no había internet, no había el celular, no había el SoundCloud, ¿no? Son todas estas herramientas que hoy utilizamos, entonces… Y a mí tampoco te gusta sacar mucho de tu música, ¿no? Pues no. Recientemente pudimos tener como el primer disco ahí de la compilación de… Ah, bueno, eso corresponde a una historia muy personal. Fíjate que yo me tocó vivir una época muy importante, antes del 85, me refiero, desde el 80, con toda esta explosión del rollo post-punk, como mencionabas y demás, y también el nacimiento de esta electrónica a raíz del post-punk, ¿no? Es decir, toda la parte electrónica de eso. Y la verdad es que lo que traíamos en la cabeza o lo que, no sé, de alguna forma, nos hacía ser como éramos, había un discurso que tenía un poco que ver con las posturas y con las actitudes. Entonces, para mí el hecho de sacar música y todo me parecía un acto hasta comercial absurdo. Sí. Por otro lado, soy publicista y empecé muy joven haciendo publicidad. Entonces, yo ya trabajaba en un mundo comercial espantoso y quería que mi música fuera lo más ajeno al mundo comercial. Ahora, ojo, te estoy hablando de un México que en los años 80, pues lo comercial era Luis Miguel. O sea, nosotros simple y llanamente no existíamos. El rock en español aún estaba en pañales en México. Imagínate la electrónica. Entonces, también pensar en discos en una época donde tocábamos en librerías, pues quién diablos iba a comprar ese disco, ¿no? Y dónde se iba a distribuir y demás. El mismo Sáiz, de alguna forma nuestro padre, mentor y demás, pues tardó. El disco de Sáiz nunca salió en su momento. Salió un EP. Pero el disco oficial que grabaron en Polygram salió hasta los noventas. Con ese disco se grabó en 81, me parece. Sí, sí. Es decir, no era una época fácil. No era una época sencilla. Y tampoco era una época donde, por lo menos a mí, me interesara ser un personaje pop o un personaje de la pista de baile y nada de eso, ¿no? Era otra cosa. Creo que igual, incluso aún, tu disco se sigue distribuyendo como de forma, pues tú lo entregas, ¿no? Si alguien quiere comprar tu disco, tiene que ir como a tu casa o a Valchopo. Bueno, sí y no. O sea, como que no es que estén todas las tiendas del país, ¿no? Sí y no. Te voy a decir por qué sí y no. En realidad, ese disco salió hace dos años y fue porque uno de mis grandes padres, un mentor en la música electrónica, el Capitán Pijama, quien fue quien me vendió mis primeros sintetizadores en 1983, él fue un enorme creador de música. Él hacía muchísima, muchísima música. No tienes idea de la cantidad de cassettes y de CDs que posteriormente grabó, pero nunca hizo nada oficial y hasta ahí, pues ahí me parecía muy bien. Te digo, era un poco la postura, pero él poco antes de morir, fíjate lo que es la vida, este, poquito antes, iba a tocar con década dos, en el 28 aniversario, 27, lo invité a que tocara los sintes que él me vendió, ¿sabes? Iba a salir en el escenario tocando los sintetizadores que él me vendió, el cromar, ¿no? Y te cuento de varios, pero el sueño era que tocara y hubiera una luz cenital y abrir en la tocada, el Capitán Pijama, absurdamente se murió una semana antes de la tocada. Pero el tema, y si es un poco cursi, sí, la verdad es que sí me tocó un poco el corazón, él, yo ya lo sentía raro, el chistado enfermo y me dijo, oye, no seas tonto, no hagas lo que yo, por favor, lanza discos, este, por favor, que tú ahora no se quede guardar en cajones como la mía, salgo, me lo tienes que prometer, yo sé que suena a serie de televisión, pero le dije, por supuesto, la de, me lo juras de que se lo juro. Entonces, empecé la revisión del disco y como cuento triste, se muere. Entonces, ¿qué pasó? Mucho, a lo largo de mi vida, muchísima gente me ha ofrecido sacar el disco y hoy en día soy completamente autosuficiente para sacar ese o varios más, de hecho voy a lanzar unos vinilos, pero, pero, esto fue más que nada cumplir esa promesa, ¿no? A Jesús Mojalí y el Capitán Pijama y lo hice por medio de una disquera que se ofrecía entonces que, que la verdad fueron como muy gentiles y, 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 y todo mantenía una, un plan, hombre, pues si bien de distribución y todo, pero, pero no era como esta intención de, ah, este, saco mi disco, ¿sabes? Total, hoy en día, un estudio, lo haces en tu casa, sacar un disco, todo mundo tiene hoy sellos, todo mundo tiene disqueras, son unas ridículas, perdóname, yo soy un mundo unas ridículas, yo tengo el sello tal, por Dios, ¿qué es un sello? Ahorita invento un sello aquí en este cuarto, ¿no? Así es ahora, por un lado está muy grato, pero por otro lado, no es el tema de antes, de lanzar un disco, un disco conceptual, que tiene tantos temas, que se desarrolla, tú sabes, hoy se vende todo por piezas, bueno, se vende entre comillas, porque no lo baja, no lo baja, entonces ya al final salió en Terraza Records, sin embargo, sí se distribuyó a nivel mundial, el disco voló, por fortuna, el disco solo cubre del 85 al 89, porque en principio se van a sacar, o se iban a sacar cuatro volúmenes, este, porque, pues, este caro tiene tantos años, 33, entonces iban a sacar diferentes, como los momentos, ¿no?, importantes que vivió en la banda, este, de momento detuve eso, porque estoy un poco mal, y le dije, no, ya, mucho show, entonces detuve eso, sí voy a sacar más discos, probablemente en formato de vinilo, pero no, en todas las plataformas digitales existe el disco de década 2, y década 12 se distribuyó, desde Roma Records hasta llegó España y a muchos lados, es decir, sí, 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 tuvo una proyección. Si alguien de los que nos está viendo quiere comprar lo que tienen que seguir a tu casa, no, no hay, mandarte un mes ya, no, no hay, no hay, no hay, nada, por ahí, con mi amigo Felipe que tú conoces, saludos a Felipe, está en Toronto, creo el maldito, pero bueno, hasta ya llega, hasta ya llega la tarde, no, no, es internet también, estoy viejo, estoy viejo, pero que sé, no, no sabía, no, pero, no, el tema real es que este, Felipe parece que detectó, porque él se dedica, él le hace el merchandise del grupo, y él se enteró, detectó por ahí un bonchecito de alguien que compró ganos, así hay gente, ¿no? Como cuando compra boletos, que compran muchos, agarró algunos discos, digo, no muchos, 20 o 25, pero parece que detectó y es posible que los podamos comprar y ofrecerlos de nuevo a las personas, nos ha pedido, a veces en el tianguis del Chopo hay, en el puesto de Donovan, que es el que maneja la música mexicana, es posible que de repente lo encuentren, ya en Roma Records definitivamente no hay, pero bueno, me dijeron por ahí que Terraza me quiere hablar para hacer nuevas ediciones, pero no, no vamos a editar más, si acaso, si hago discos, pues eran nuevos, no ese. Sí, las cosas que tienes ahí como guardadas en sí, claro, y sacar por ejemplo un vinilo, ajá, pero solo quiero sacar vinilos de cuatro temas para que esté ancho, que ya sabes el surco y pueda sonar realmente potente el bajo y todas estas cosas. Oye, ayer estaba platicando con un amigo que le dije que ibas a venir y estaba así muy emocionado igual que yo, quizás más, no te voy a decir que, estaba igual muy contento porque ibas a venir y me dijo, no te creo nada, y me dijo, oye, pregúntale a Mateo que pasó con Nobody Was There, que era como tu otro proyectillo que tenía, que era como colaborativo y todo eso. No, 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 sigue, todo sigue, el problema es que yo al final, pues como tú y como muchos no vivimos de la música, yo adoro la música y vivo para hacer música, pero pues bueno, tengo que trabajar y llevo una vida muy saturada, de repente Nobody Was There, es tal vez uno de los grupos que más amén, te cuento rápido, en 1980, 81, yo me moría por tocar, yo era un niño, niño, literal, no me rasuraba, y me metí a Hip 70 y conocí a estos grandes maestros, Walter Schmidt, ¿no?, Carlos Robledo, el Deep Leading, Blak Blak Blak, el Capitán Pijama, y yo me desesperadamente quería una banda, hacer una banda, pero en aquel entonces, no había con quién, todos eran mayores que yo, y yo me acercaba, Walter siempre fue una persona muy gentil conmigo, pero ya tenía su mundo, su banda, que animó que le dijera allí, tocas conmigo, y además no se va a tocar nada, pero yo me moría por tener una banda, entonces, no fue posible, y pues me tocó, imagínate la muerte de Ian Curtis, ¿no?, todo el nacimiento de la disquera fue AD, o sea, eran momentos excepcionales, y yo de verdad, sufría mucho, obviamente con los cintes me entendí, pero siempre se quedó esa partidita, un hombre muy post-punk, muy nostálgica, que nunca pude sacar a flote por la mente, hasta 2010, de repente decidí lanzar Nobody Was There, precisamente el nombre de la referencia a lo que te digo, nadie estuvo ahí, bueno, tú sí, pero, sí, bueno, pero con quién hacer esto, sí, 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 fue terrible, fue una historia, ya te contaré, fue una historia de bullying, de vivir una vida muy dramática por tener esas pintas, y esas cosas, pero bueno, Nobody Was There es un proyecto que amó, es un proyecto sumamente personal, solamente una vez ha tocado en vivo, lamentablemente me pasa algo, sí, de hecho ayer compuse un tema algo que me encanta, y tengo muchísima gente que me sigue, voy a decir algo horrible, pero es cierto, en Europa, o sea, en Europa gustan muchísimo de Nobody Was There, pero lleva como tres años una modita espantosa, de post-punk de 2018, que si bien hay algunos que valen la pena, en realidad hay ciertos personajes que, o cierta escena que a mí francamente me da una flojera espantosa, están en su derecho de hacer lo que quieran, pero me parecen tanto de risa, o sea, es como si alguien reviviera la música distinto, todos se vistieran como los Bee Gees, entonces hay un antro donde todos se visten como los Bee Gees. Ya está pasando esto, no lo dudo, lo que trato de decirte es que me apena muchísimo encontrar una escena patética, patética y ridícula, salvo dos o tres ejemplos que encuentro musicalmente, más o menos, hacen cosas horribles, y entonces me golpeo en el corazón, decir, ahorita Nobody Was There, y con el momento actual de todo, y en estos antros de dos pesos, y haciéndose los post-punk, me saca de onda, digo, repito, la gente está en su derecho de hacer lo que sea, pero para mí Nobody Was There es una joyita muy sagrada, y siento, se me hace hasta horrible sacarlo en este momento, donde esta gente cree que está descubriendo a The Cuties, Dios mío, qué vergüenza, o sea, no sé, no sé, no entiendo, entonces es más que nada eso, sigo componiendo, sigo haciendo cosas, y sí. Eres tú ahorita solamente, o sea, no estás en internet banal, ya. No, invito, invito músicos, claro, invito músicos, de hecho voy a invitar a Carlos Diobanco para la próxima canción, un maestro enorme, y voy a tocar en vivo, pero, 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 sabes, voy a hacer una fiesta yo, no quiero estos santos horrendos ni estas cosas, ¿por qué? ¿la hacemos aquí si quieres? No, dije, dije que lo querían estos horrendos. No, básicamente lo que te quiero decir es que, comprende algo, soy una persona ya bastante mayor, que ha ido un millón de fiestas y un millón de antros, y de repente llegas a una fiesta, y un chavito de 7 años te dice, guay, no te la te pospon, y dices, mágico del día, o sea, eso es todo, que tienen ellos el derecho de descubrir y de hacer lo que sea, pero yo me lo tengo y me preguntaba algo, ¿por qué no hay rival de lo progresivo? A ver, toquenlo. Sí, super, ¿no? Entonces, pero claro, es muy fácil, ahorita el programa es... Wow, Dios mío, estamos haciendo la forma, no el contenido, pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que sea y que los chavos se diviertan como quieran. Yo ya he vivido mucho y amo mi proyecto, pero, y lo voy a sacar en vinil, que es una de las noticias. Ya está chingona. Lo voy a sacar en vinil, pero, hombre, es como si guardas esa botella de vino, es como si guardas... Sí, la quieres sacar en ese momento correcto. Y ya ahorita con esta escenita de peinaditos así con su guarda linda negra y caminando ahí en la Colonia Roma, honestamente, no, 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 no comparto, perdón. Soy odioso, lo dije en ese principio. No, pues estás en todo tu derecho de expresar lo que quieras. Y que la gente haga lo que quiera, pero no me siento parte de eso. Ya. Algo que muchos igual no saben, pero bueno, eh... Mateo es uno de los, yo creo, los mayores coleccionistas de sintetizadores de México. Tiene, de las cajas, todas las que puedan imaginar, los sintetizadores tiene... De todos tiene dos y todo, y tiene... No, no, de todos. Pero sí, sí, tengo. Y tiene muchas joyas y todo. Estiré chingón, no sé, que nos platicaras, como digo, todos hemos estado en ese momento en que estás buscando ese cinte y tienes que ir a no sé dónde y el güey que te lo vende es un güey que está medio raro y no sé qué. Entonces, todos tenemos como un poco historia, seguro tú tienes un chingo más. Claro. Pero, ¿tienes alguna que puedas como platicarnos? Sí. Algún cinte que te haya costado un huevo encontrarlo y que digas, hice esto y esto. Pues el 99% a todos me sientes, pero antes te cuento algo. Ustedes deberían de agradecer profundamente la época en la que viven ahí. Me parece absurdo y ridículo ver a estos bobos tratando de conseguir forzosamente un mug antiguo para darle validez a su show. Claro. Qué ridículas. Digo, yo los amo porque yo soy viejo, yo los compré en su momento. Aquí hay una TR808, claro, la compré en su momento, qué bueno. Y no digo que no la tengan, hay miles de clones y está muy bien. Pero hablo de esa obsesión de que si la traigo, entonces ya demuestro que sí estoy chido. Qué ridículas es esa, ¿no? Creo que hoy la tecnología les ofrece oportunidades fabulosas que ya las hubiera soñado yo en mi época. Pero la gente no lo ve así. Digo, cada quien. Ahora, hablando, yo sí soy hardware. O sea, yo no odio ninguna forma de producción. Yo conozco muchos chavitos que hacen cosas fabulosas, convencerles, y me encanta y el otro día un chamaco llegó con su teléfono a hacer maravillas y todo eso yo lo amo. ¿Por qué? Porque cuando yo era chavo y yo quería hacer música electrónica, todos se burlaban y nos gritaban que qué mierda era eso. Sería yo un bruto si ahora hiciera lo mismo con las nuevas generaciones, ¿no? El tema, volviendo al tema de hardware, es que sí, yo nací ahí, yo me desarrollé ahí, yo crecía así. Y aunque me compro controladores para jugar con VCTs, por dios, pues ya estoy viejo, además veo mal y ya, yo necesito mis casas reales y mis cosas. Pero, hablando de historias rapidísimo, pues hay varias. Por ejemplo, una muy simple. En 1981, yo escuché el sencillo de Human League, que había tronado y regresaron a una nueva formación con las chicas mucho más pop. Antes de ello me eligieron, que eran disque pop, pero eran bastante experimentales. Y de repente entran estas chicas y hay un sencillo que se llama The Sound of the Crowd. Y sacan otros más. Y de repente lo escucho, ¿no? Escucho las percusiones y de verdad tengo una parálisis. Y dije, madre mía, ¿qué es esto? De verdad, nada en la tierra sonaba semejante. Y tú decías, ¿qué es eso? Posteriormente viene el álbum y en el álbum, pues todo el disco está hecho con eso. De repente escucho Heaven 17, que era la mitad de Human League, que trae también esos drums, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando, no? Claro, por supuesto. Y de repente digo a Ultravox y a todos los grupos relevantes de entonces. Y bueno, Yasuitos dos, y ULTRA, ya Néstor. Finalmente me entero que es una máquina que se llamaba Lean, creada por Roger Lean. Y era la primer máquina de la historia que tenía sonidos reales, metidos, o sea, sampleados. Pues no es que tú pudieras samplear, pero tenía una batería real y se programaba y tenía un swing y un shuffle, de una manera de hacerlo que sonaba muy real. ¡Ojo! Hoy todo el mundo quiere que su máquina son de 909, 808. En aquel entonces, todo el mundo soñaba que su máquina sonaba lo más real posible, lo más... ¿Sabes? De verdad, es un poco curioso. Este... Y eso se logró hasta mediados de los ochentas. Pero antes toda sonaba como esta. Pero... ¿Eso no tiene swing, por ejemplo? No, 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 no. No, su parrilla es totalmente cuadrada. Eh... Pero a lo que voy es que esa Lean, la Lean, la obsesión de la maldita Lean. Entonces, yo voy a piezas y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Un día compro la revista Keyboard, ¿no? Es el Keyboard Magazine allí en Samuels. Porque era la única ventana al mundo entonces. Yo ni inglés hablaba. Yo era un tararazo. Se ha ganado la revista. La compraste, ¿no? ¡No! Claro. Si tuvieras celular... Pero no, estaba... La compraste como todos. Claro, estaba viendo y de repente me la anunció Lean, no sé qué. Y yo... Por Dios. Al precio de $5,596 dólares. Y yo dije... Claro, primero fue verla, ver un objeto así. Yo dije... Ver el objeto fue como apabullante. Pero que costara $5,000 y tantos dólares. O sea... Vamos... Absolutamente impensable. Mi amigo Jack Richmond, unos años después. Yo me aguanté. Yo ya más discos con esto. Discos fangulosos de que de cabra y volteé él. ¿Cómo no usaba la Lean? Y me decía... Dios mío, ¿no? De repente, mi amigo Jack, que trabajamos juntos en la agencia de publicidad. Él se fue... Él se fue unita gringo. Se fue a los Estados Unidos. Y me dijo... Mira. Y me traje un Flexi Disc de la Lean. Ojo. Hay Lean y Lean Drum, que fue la segunda. Total. Rápidamente. La oigo y me traumo más. Y digo... ¿Cómo puede esto sonar así? Los Claps eran verdaderamente excepcionales. Una cosa hermosísima. Bueno. Obviamente yo tenía la TR-606. Que la amo. Pero pues con todos los que éramos sonaba como grillos. Y ya te lo la... ¡Tac! ¡Tac! En el bombito. Entonces... Pues era. Es una preciosidad, pues. Pero... Este... La verdad era la Lean y decías nombre. Con permiso. Es más. La Lean fue la máquina que mató a la TR-808. La TR-808 fue un fracaso gracias a la Lean. O la Claps. Sí. Eso lo... No fuiste a esa práctica. Fue de las primeras. Pero bueno. El caso es que... Ya para hacerte más larga la historia. Un día en la tienda Super Sound de Polanco. Yo voy a comprar mis discos. Y allá hay esos pizarrones de... Se venden cosas así, ya sabes. Como los que... Venden de los supers y estas tonterías. Ahí voy. Me acerco y una cámara... Hablando de ocasión, ¿no? Eso. Ajá. Y de repente alguien vendía una cámara. Y alguien vendía un colchón. Ya. Un clásico. De repente... Veo. Veo. Vendo Lean. Pero tú ya... O sea, ¿en ese momento ya te valía madre o seguías como en la búsqueda? No, no, bro. Las obsesiones son para siempre. Mijo. Me tardé 33 años en conseguir un Profet. Y las áreas 38. O sea, ambas máquinas me tardé 33 años. Pero bueno. Ya rápidamente. Porque el tema es muy sencillo. De repente llego, lo veo. Y veo un anuncio que dice... Vendo Lean LM1. Yo sé que el 99% de la población de Clintons... Que es... Un rizador de café. ¿Qué es, no? Un acumulador. Un acumulador. Pues, ¿qué puede ser? Finalmente... Yo dije, no puede ser. Le digo a mi amigo, llévame. Fuimos a Escapotzalco. Y ahí estaba. Un monstruo que es de este tamaño. Wow. Y así de ancho. Entonces... Y yo le digo, ¿lo puedo probar? Claro. Oye, ¿este que lo venía? ¿Sabía que tenía ahí? ¿O pensaba que también era un rizador? Honestamente no tengo idea. Pero... Pero vamos. Yo creo que desprenderse de un objeto así... Era porque realmente necesitaba el dinero. O porque de verdad no sabía... Ni qué pedo. Claro, claro. Total. Entonces... La probé así... Entonces yo dije... Es la de los... O sea, Dios mío. Es que no es posible. Está pasando, ¿no? Total. Solo te voy a cortar la historia diciéndote este modo. Cualquier cosa que te imaginas que tiene que hacer... La hice. Lo dejamos a la imaginación de todos los que nos están bien. De hecho, ahí en mis memorias, ahí globalizando eso. Este... De una tarde, noche, en los 80 escribo todo esto. Ahorita te vamos a hablar. Y el caso es que de repente... Una historia tremenda. Y fui con amigos de mis padres. Y llegaba a llorar y decirle... Por favor. Les suplico, me presté 80 mil pesos. ¿Qué? O sea... No, 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 no. Y un baboso de mi edad y... O sea, ¿qué? ¿Para qué es? Parme a caja de ritmo. ¿Qué es eso? Pues un baterista ha sido una caja. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es una larga historia bastante dramática. Y de risa loca un poco, la verdad. Pero bueno. El caso es que al final del día pudo hacerme en la máquina. Y estábamos ensayando con los amigos. Una noche. Todas las rolas que tenía programadas en la 606. Las pasé a la gym. En secreto. Al siguiente llevo. Y siempre yo montaba una tela donde estaban mis instrumentos. ¿No? Con todo el grupo. Para que... Este... Era década hoy, no década dos. ¿Para qué? Pues... Quitaba esto. Entonces ya cada quien. Un, dos, tres, cuatro. Y arrancaba la 606. Y arrancaban todos. Y empiezan. Un, dos, tres, cuatro. Y arranca la línea. Uff. De verdad. A todos se les salieron dos calcetines. Fue un... Que estos voltearon. Y mira que sonábamos en amplificadores de guitarra y nos conectábamos. No, no, no. Un sonido apabullante. Hasta que lo pude tocar en vivo. Ha sido enorme en el Teatro Ángela Peralta. El ritmo peligroso de Ancient of Freedom. De verdad lo dijo. Que. Que. Es. Uno. Vas a sonar muy cabrón. No, no. A la fecha. ¿La usas mucho? Eh. Si. No. Porque es muy difícil de sincronizar. Es decir. Tengo. Básicamente. Si la quiero usar. O la sampleo. Drum por drum. O. La lanzo. Pero. Es. No. No recibe. Clocks. Y no solo un día. Aparte. Para los que nos están viendo. Esa caja que está hablando Mateo. La lean drum. Creo que hay dos en todo el mundo. Así es. Y creo que solo siete funcionan. O sea. Es una pendejada. Se hicieron quinientas. Es más. Bueno. Para que sepan cuál es. Es la de. Michael Jackson. Triller. Para que entiendan cuál es. Es la de. Don't you want me baby. The human league. Big in Japan. Tonight. Big in Japan. Todas estas. Es la lean. Luego vino la lean drum. Claro. Que ese es bastante más común. Y su sonido también es muy bonito. Pero prefiero mil veces la primera. Y este. Si algún día. Me llevas un buen quinebra. La puedo demostrar en casa. De la vida. Hay que hacerlo. Pero primero. Oye. Y hay algo que estés ahorita. O en. Porque es algo que también es curioso. De la colección de Mateo. Que es. Muchas veces. La gente que él. Tiene acumulados. Y sientes. Y sientes. Y sientes. En los pendejos. Y no. Yo creo que es algo chingón. Que él. Están aquí. Ahorita. Nos va a platicar. Pero digo. Las usa. Las tiene ahí. Y aparte es como muy específico. Muy clavada su colección. Hay ahorita algo que estás como buscando. En particular. Que todavía sientas que te falta. pues siempre, mira esto es un poco como los tenis o los zapatos que tienes miles y dices, necesito te soy muy honesto, hay muy pocas cosas que hoy en día yo diga Dios mío, es imposible que yo pueda hacer eso en términos de que escuche algo y diga, creo que hoy lo más cabrón es realmente manejar la producción y la postproducción en un software y poder hacer tu música y hacer la microgranula y tronarla y eso ya son cosas digitales de postproducción pero en términos de síntesis sobre todo analógica, no hay absolutamente nada que yo te diga, oh, y de digital pues sí bueno, lo granular, me gusta el wavetable, pero pues sí, hay cosas muy lindas ahora, pero por ejemplo, yo toda mi vida he respetado la síntesis modular, pero yo no la síntesis modular, por varios motivos, y menos Aurora bueno, la otra es carísima pero el tema, te explico rápido porque, número uno, yo no tengo la paciencia yo no tengo la paciencia del trabajo que respeto mucho de trabajar en un formato de Aurora número dos y tal vez el principal no veo un carajo tal vez mucha gente no sepa yo tengo un trasplante por eso tengo un ojo azul no crean que me creo Marilyn Manson un día gratis, esto es un trasplante, estuve ciego y de este ojo no veo entonces me es muy difícil estar viendo las cosas modulares y demás imagínate en un show sin luces y cuáles sin out o sea, Dios mío no, no, me metería en un caos espantoso y tercero que tal vez también debe ser el primero sería una adicción espantosa no quiero ni ni meter el pie en la alberca o sea, de que yo voy a comprar este oscilador y el filtrito para como soy o sea, yo creo que en mi casa no sé, 400 pares de zapatos no tengo idea no me imagino que pasaría si me está en el Eurorack que busco si hay cosas que me interesan por ejemplo ya prontito me voy a comprar el... el model el model no, no, el otro model ahí se me fue el drums from another model el nuevo módulo me interesa mucho la percusión analógica o sea, el módulo de percusión analógica no es caja de ritmos es módulo de percusión me interesan esas cosas si hay muchos semimodulares que me agradan y esto tal vez el semimodular si por ejemplo esto es un semimodular este si esto me agrada si me gustan los Dave Smith nuevos si me gustan Moogs pero de repente caray yo oigo los Moogs que los amo tengo muchos ahí en casa y la verdad es que el primero suena muy semejante al último o sea, no que bueno por eso es Moogs pero no hay algo que yo dijera Dios mío si no tengo esto me mato pues mira la octatrack esta maravilla de él es un horror de dificultad de verdad cualquier persona que trabaje con ella de verdad debe saber que no estoy mintiendo es una máquina muy compleja que si ofrece posibilidades increíbles muy nuevas de poder ejecutar o producir pero el origen producir así básicamente es lo que siempre me siguen gustando entonces pues sí seguramente me hacerán otras cosas ya si me han dicho no hay unos anillos que mandan rayos midi no sé a lo mejor en el futuro van a ser la onda pero yo no ya en eso ya me voy a morir yo que chingados va a un pinche anillo midi que echa rayos de los que la próxima semana no te va a dar pues a lo mejor no tú te vas al carajo bueno continúo no hay ahí pueden seguir a Mateo en su página de década 2 o más y ahí es algo que me gusta mucho no ver lo que de repente los fines de semana conecta dos o tres máquinas y se pone a grabar videos de cómo funcionan los fines de semana hago como 20 en tres semanas bueno y este y se emociona un chingo no es algo que está en poca madre como dejar así que te va a dar este pinche quino pero hasta una mierdita como los volcán o sea no solo porque mucha gente dice claro como este mamón tiene Júpiter si yo uno no 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 también hay muchas cositas fabulosas de verdad y un poco hacer estos videos es para decir a los chavos no mami no se agüiten lo que hay en ese 30 en la joven ya pasaron de moda ya me dan hueva no se puede hacer maravilloso hay cosas nuevas que están poca madre también claro y hay cosas nuevas accesibles increíbles oye algo que mencionas tú ahorita que empezamos a platicar para los que se van apenas ahí agregando la transmisión porque yo conocí a Mateo en estas pláticas que él da los sábados cada semana da una plática de la historia de la música que no es no es nada que ver con este pedo de no vas a ir a aprender de síntesis ni nada aunque a veces saca una de las máquinas no hay plática de síntesis pero bueno realmente es más historia de la música electrónica historia inspiración pasión y si hay partecitas que tienen que ver un poco como explicando las partes básicas de la música muy complejo oye y en estas pláticas que sientes que ha sido como de las experiencias más chingonas que te ha dejado de porque ya o sea yo empecé a ir hace como dos meses pero ya llevabas antes una que fueron como 40 pláticas sí sí fue el primer pero ya llevamos como unas que será 20 menos como 15 llevas como 50 60 pláticas ah sí 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 bueno te voy a decir que honestamente ha sido lo más reconfortante y fascinante que he tenido en mi vida yo no suponía lo hice porque creo antes que nada que es una tristeza absoluta que la gente cree que la música electrónica nació así en un cajón gracias a los Chemical Brothers o a Daft Punk o algún DJ sete horrendo de 3 pesos que anda por ahí de verdad o sea yo de repente descubro bueno desde hace mucho el rock tiene una gran y noble historia una historia fascinante ¿no? me preocupa no es que yo sé a quién pero sí me agobia que de repente los chavos te hablan de pura tontería y no conocen realmente la historia pues que ha sido casi épica de la música electrónica entonces pues un poquito ingenuamente dije bueno voy a pasar a tomar capítulos y cosas donde también la gente no solo conozca la historia sino se inspire y digan ay mira porque vamos yo no me imagino que alguien estudie arquitectura sin hablar de la historia de arquitectura en Grecia o no sé entonces era un poco esto y cierra y cierra muy sensiblemente con la historia de la música electrónica en México los capítulos hay gente que ha llorado ¿sabes? es muy emotivo ¿qué me ha dado? a mí me ha dado absolutamente todo me ha renovado el espíritu del alma actualmente tú lo has visto van menores de edad una madre lleva a sus hijos increíbles también hay personas que ejecutan increíblemente bien bajo guitarra Juan toca trompeta ¿sabes? toca drums o sea hay personas que ya tocan de manera seria y que sin embargo van y luego viene la parte donde invito otros artistas para que nos enseñen cómo ejecutan en vivo sus instrumentos entonces estas pláticas les he llamado desde hace mucho Matt Leclas porque tengo otro proyecto que se llama Matt Leclas que ese proyecto es totalmente abierto experimental con el Museo Arto Moderno ahí puedo hacer la electrónica que yo quiera sin necesidad de caer ahí está dejado esto es tengo esto es algo lo que sea otra cosa con las pláticas a mí mucha gente luego me pregunta oye no mami estás viendo yendo las pláticas es un pedo seguro es imposible cuestan un chingo de lana ¿qué necesita alguien de los que nos está viendo para poder asistir a tus pedos los que me pongo después pásale el número de cuenta para que vayan a ver no fíjate qué es lo que se necesita es imposible no 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 mira te voy a explicar y tú lo sabes bien solo mi departamento no me interesa saturarlo con tal de tener más dinero yo no puedo recibir más de 10 15 personas porque de verdad el chiste de estas charlas es estar cerca es como estar conversando como tú y yo ahorita ¿sabes? y entonces de entrada la idea es tener un coloquio muy cercano una plática realmente pues como de amigos entonces somos 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 grupos pequeños antes tenía muchos grupos sábados y domingos pero también la gente Dios mío es terrible terriblemente colgada y muy maleducada entonces te dicen por favor yo voy mañana apártame a las 12 no sé qué y nunca llegan nadie está obligado a ir pero si le quitan el lugar a otra persona porque tú lo has visto tengo ahí 10 12 sillas donde la gente se sienta cómodamente espero y entonces no se necesita iniciar músico no se necesita tocar instrumentos no se necesita ni siquiera saber mucho de música electrónica sí se necesita tener amor pasión e interés por la música electrónica eso sí es como fundamental constantemente me preguntan ¿puedo ir? sí nada más déjame achicar cuántas personas van a venir para que estemos cómodos no sé alguna vez te ha tocado que de repente ya vemos no sé 18, 20 y empezamos ya hasta a sudar o sea se vuelve un ornito marinela ya no es como temazcal pero exacto pero son son padres y tal vez pronto ya les dé otra otra opción ¿no? para que puedan asistir pero está abierto a todo mundo es Matt Leclas en Facebook iba a salir de la dirección para que los que quieran ir le escriban a Mateo y pues con todo lo que dijo es seriedad y si quieren realmente decir pues nada contáctense con él y creo que es muy divertido bueno es lo que dice Mateo es hay gente como de todas las edades que complementa la plática también y que tiene distintos intereses entonces creo que si te interesa como saber de fondo o sea si te apasiona la música y tú quieres saber como es donde viene y todo esto pues no esto además y mejor con alguien como Mateo que lo vivió ¿no? desde sus inicios desde los años 20 ¿no? eres un imbécil de esta entrevista horrorosa no pero es que no creo que no es que puede ser algo horrible pero muy cierto salvo en todo el nacimiento de Cloud Rock finales de los 60's en los 60's perdón ya en los 70's centrado pues entra ya todo el tema de Rock Progresivo que no revisamos porque aquí se trata de hablar de mera electrónica que si bien el Rock Progresivo la tomó si revisamos Cloud Rock muy seriamente luego viene todo el tema de música disco y entonces viene la explosión industrial luego viene la explosión post-punk y entonces vemos cada uno lo vas amalgamando de forma que vaya teniendo coherencia cronológica claro este fin de semana que no vas a estar porque si te vas de viaje por ejemplo es el ¿dónde está el punto de unión de golpe de fiebre? la plática es muy buena las que puedan ir post-punk y techno ¿cómo 10 años lo cambiaron todo? de manera que hasta me estoy ay que bonita camiseta al momento que hasta me estoy bien te acabo de ver los pechos pero bueno el choque entre el techno nos vemos uniformados aquí de década 2 sí pero aquí dice abajo limpiada no está está padre los que puedan y les interese este fin de semana bienvenidos son más que bien y hay chicas y hay muchas mujeres también y eso está bien padre sí vayan la neta si está chingona yo así pude conocer a Mateo y conocer más como de muchos generos por eso me veo obligado a venir pero bueno otra de las cosas que también está súper chingón que nos platicaron es que muy poca gente también sabe que tienes un blog donde te dedicas a escribir como muchas de estas historias que nos está contando pero bueno profundizas más en cada detalle y la verdad es que están muy bien como muy bien llevadas todas estas historias gracias es tu blog una tarde o noche de 1980 así es bueno ¿cómo empezaste? ¿qué pedo? en realidad como se puedan dar cuenta nunca paro de hablar y sobre todo cuando invito amigos a casa y oímos discos o tocamos maquinitas y tomamos copas y demás me encanta estar contando de esto y de lo otro y estoy lleno de anécdotas así no tienes una idea entonces mucha gente me decía hombre debes escribir esto y debes escribir esto y así entonces hace como tres años dije Dios mío esto es una epopeya porque aunque solo una década bueno así empezó como una década de 1980 de 1989 de repente lo vi como una epopeya terrible dije no son demasiadas cosas no voy a poder nadie me obligó pero pues yo de repente me senté de por si tengo chamba de por si compongo a las 3 de la mañana o a la hora que se me pegue la gana que diga ahorita o sea tengo una vida muy 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 extraña un saludo a los vecinos de Matela Fontana por fortuna la electrónica puede huirte con audio pero si tengo buenos vecinos pero vamos si llevo una vida muy saturada tengo una madre que veo es decir si hay una hermana que cuido que quiero entonces de repente si veo mi vida muy saturada pero me puse a escribir y decidí hacerlo en capítulos y empieza aquella tarde de 1980 entrando a la secundaria era un niño y me escapo el GIP 70 que estaba a la vuelta en mi colegio en la salla en mi colegio católico y es cuando conozco a Saiz y al capitán pide una persona y está Saiz imagínate el shock pues empiezo por ese primer capítulo hasta el último capítulo que es la caída del muro de la rin que me tocó para testiguar de hecho tengo mis trozos ahí y todo pero de repente lo terminé y muchas personas me decían oh que sucede queremos más y ahorita estoy haciendo más cosas estoy haciendo ahorita la epifanía de Sebastián que es la historia de un charito que es medio ficticio pero también es medio real y ha gustado muchísimo también ya lo último que te digo que desafortunadamente no lo puedo ser oficial pero solo te puedo decir algo ahora esto ha ha gustado tanto estoy tan agradecido ha llamado tanto la atención en tanta gente en tantos países que hay empresas muy famosas en el orden mundial en lo que yo he llevado a la pantalla eso es todo lo que puedo decir me da un poco de risa porque voy a escoger un mateo delgadito guapito no la basura parece que George Clooney va a ser tu papel ¿no? el otro día me dijeron que iba a ser el hombre de hierro ahora que estoy platino no pero con el pelo oscuro le doy un aire y he tenido una sarta de comentarios y pedos al respecto pero bueno en fin es una experiencia también fabulosa como por ahí dicen tener un hijo planta un árbol y escribir un libro no sé qué pues tengo que me voy a morir porque ya estás llegando ya 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 pero la verdad es que si tienen ahí un tiempo y quieren saber más de Mateo que es todo un personaje la verdad es que los invito a que se acerquen es Mateo LaFontaine.wordpress.com ok te vas a poner una tarde noche de 1980 amo tu tecnología de tu generación es solo mentalmente yo les digo y ya ah si ahí te va mentalmente algo para ti no pero hay una entrevista que hace tiempo vi de ti y voy a citarte que al final decía ser fiel a alguien es completamente incuestionable pero ser fiel a tus principios es algo infinito me gustó mucho eso y siento que desde tu perspectiva sientes que es lo que te ha mantenido como vigente más de 30 años en la escena porque es difícil o sea como que empezar un proyecto no lo entiendo mira más que vigente no sé no sé ni cual sea la palabra está mal que yo venga a definir que hago que no hago si creo algo de manera muy importante década dos o yo mismo bueno estos ojos los tatué en el 83 que si ya no sé ya no se me van a quitar ya son así y eso significa le traigo en la piel sabes y lo que viví fue tan fuerte fue tan cabrón que a pesar de los embates de toda la música tecno y house y luego drum and bass que respeto mucho de esto no quise que los odie si en algún momento te lo llegaste a experimentar no 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 claro claro y vos sé bueno el rave tuve que tocar el rave si no 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 tocaba en ningún lado pero imagínate que abro en el ecosistema con 10 mil personas y hago abritos gritando y abro con un cover de Gary Neumann chingense o sea que esperaban o sea no pero bueno lo que te trato de decir es creo que la gente que más me odia y la gente que más me ama es por lo mismo por aferrado porque soy absolutamente creyente de lo que siempre he creído y no me es fácil por eso no me vienen porque no tengo que hacer tan fiesta en el festival no sé qué últimamente hasta me ha abierto de más ¿no? pero este sobre todo hasta vine aquí a Torredín TV hasta vine aquí claro no pero de verdad este creo que sí sí esa frase la creo la creo evidentemente porque también los principios para que te des una idea el hecho de que festeje estos temas electorales tiene que ver porque desde que yo era un adolescente militaba y fundé el partido mexicano de los trabajadores con el ingeniero Rector Castillo este yo conocí a la izquierda mexicana desde niño yo ayudaba al Frente Farabundo Martí de Liberación de El Salvador a un que llevaba la cuenta de sabritas y de ahí sacaba una buena dualidad ahí pues al final todo el mundo me acostumbraba y yo decía no que bueno que de aquí puedo sacar dinero para llorar así que no tiene pero bueno quiero decirte siempre ha habido como esa credibilidad esa enorme fascinación yo nací en una época donde los grupos electrónicos eran esos grupos y tocaban y cantaban es decir no criticó ni importe como sean las cosas hoy pero antes tú sabías quién estaba tocando y quién estaba cantando y quién estaba haciendo y de repente escucho todo como idéntico y no encuentro tan los tiempos no voy a decir aquí que no me era mejor solo estoy diciendo que hoy viene la fiesta y todo algo exactamente igual entonces pues ser fiel significa siempre tener la credibilidad del amor la devoción y la pasión porque a pesar de ser los mismos fierros que he trabajado con ellos tantísimos años puedo todavía encontrar ese nuevo sentido bueno para concluir si la gente te quiere escuchar en vivo estoy tocando mucho últimamente la verdad es que vienen varias tocadas y varias cosas viene una próxima bueno ahorita la oficial que no puedo dar el dato completo es una maravilla con un talento enorme que viene del extranjero vamos a tocar juntos en octubre ya daré más información pero toda la semana subo música todo el tiempo ya sea en SoundCloud en MixCloud en mil lados estoy sube y sube música estoy subiendo videos de cómo ejecuto mis porquerías vamos estoy sumamente activo recientemente toqué muchísimo entonces también quise bajarle porque estuve en el Control Fest con la fiesta de Nike cancelé por Detroit pero bueno y viene otra que estoy por confirmar ¿por qué te ríes Melso? no, no, no un saludo a todos a mis amigos de Fordy3 pero no, la cancelé no dije nada ni malo ni bueno o sea pues me cambiaron la fecha tres veces pues perdón oye pero este también algo que está muy chingón que mucha gente luego no creo que no entiende cuando tú subes estos como imágenes entonces como teasers o explicas como qué vas a tocar y todo lo que no entiende es que como que tú diseñas como todo un concepto cada vez que te invitan a tocar creas como todo una imagen y todo una historia alrededor de lo que vas a representar lo que no es como que ah voy a tejer los tracks y ahí tengo la vida y los interpreto no, no, te diste cuenta de eso si, por ejemplo ahora que Nike me invitó a la fiesta del día mundial de skaters yo hice EVM skaters ¿no? hice todo un rollo hice muchas canciones de lo que siente un skater y de hecho con los sintetizadores con ruido blanco y con ruido rosa creaba los campos de que ellos iban ¿no? con esta entonces yo creaba todo este rollo y venían los skaters como locos para mí era una prueba de millón de dólares porque yo desconozco si los skaters querían escuchar este metal o hip hop o yo no sé cómo te fue el gusto perdón fue algo increíble de hecho toqué la última nota el último ruido y el lugar se vació fue impresionante entonces siempre con un concepto lamentablemente por Detroit no se pudo iba a ser los misterios de los doce dioses ahorita estoy creando este concepto para noviembre que tiene que ver con los muertos está bien padre y vienen varias cosas más pero sí efectivamente no hay una sola tocada en que no haga temas temáticos y un concepto aunque la fiesta se llamara fiesta brasileira te por supuesto década 2 presenta banderillas a la década 2 pues depende para qué depende también picamos su caña tenemos una sorpresa para todos los que están viendo para mí puede ser una sorpresa nos trajo aquí Mateo a regalarles a todos este modelito de lados oficiales de hecho aquí arriba chequen perdón así claro trae el logo pero chequen mira nada más llegó un amiguito este chequen aquí se dice mercancía oficial yo amo el chopo yo fui uno de los primeros en ir al chopo pero sé que no tardan en estar en el chopo aquí arriba dice mercancía oficial el algodón es muy especial en impresión aquí está la marca y todo con todos los gustos lo regalo a la persona no sé la mecánica que hayas inventado como que te gustaría a ver que te vayan a ver ahí a tu casa que me manden foto primero que te manden unas nudes y ya tú decís exacto que me manden unas nudes unas donuts no sabes que es tu programa tú decís yo con todo cariño le regalo a la gente una playera son nuevas todavía ni siquiera he tocado y no las he podido vender no hay que vender miren que bien quedan a uno miren que bien se ajustan al cuerpo miren nada más aquí sí se ve cabrón ya se me ocurrió vamos a hacer una cosa hicimos un promo para el programa donde este pusimos dos tracks el primero es de Kate's de Joy Division y el segundo es de la oficina del señor la persona que nos diga como se llama ahí en los comentarios también nos diga como se llama ese track y en donde salió o sea salió en un compilado que nos diga el nombre del compilado y la canción del nombre del track pues se lleva esta bonita playera yo se la entregaré de pies a 15 días hábiles es que se va de viaje el señor pero si los escríbanme por favor a las redes sociales que de veras la entregó al ganador porque es capaz de dársela a su perro entonces este si por favor hagan esa mecánica que no entendí muy bien pero bueno ya otra vez te lo repito escriban en el promo el track el segundo track que es de Mateo como se llama y en el compilado salió y ya por último platícanos que es lo que trajiste a pasear el día de hoy para pues es que es algo raro no es que como chingas o sea es que básicamente se trata de como chingas pero mira es que yo toco de muchas formas dependiendo del set dependiendo del lugar dependiendo por ejemplo mucha gente me ha llegado a ver con computadoras si claro y por qué llevo computadoras no siempre la llevo pero por qué la llevo por ejemplo hoy no traigo pero por qué llevo porque señores no voy a llevar mi 808 o mi 909 o mi 303 original o mi Prophet 5 ahí los grabo y llevo las pistas como antes de Pechmod sacaba una grabadora de carrete así la hago yo pero no siempre lo hago eso es cuando hago sets muy largos y de repente quiero ir un path precioso de algún Júpiter y lo quiero grabar entonces digo me llevo el Ableton que también ya me tiene hasta el gorro la verdad es que voy a usar la otra atrás ya y estas cosas pero también hay otros sets algunos son puramente analógicos son otro algo con voltajes y con gas analógicos otros son híbridos por ejemplo ahí vamos a escuchar un cacho de algo digital un cacho de algo totalmente analógico con algo analógico con algo digital un poquito aquí de voz también con efectos digitales sí ya lo verán ahorita en acción es una TR808 tenemos aquí un Chaos Pad tenemos aquí la primer Electron miren tengo la Analog Freedom no tienen ni idea esto es una gloria pobre del que la vendió si ahorita tienen un cuchillo al lado matense porque esto es una joya inaudita esta va a ser clásica creanme y el Analog Freedom está bien pero a mí no vuelve loco esto sí vuelve loco aquí tengo un Bulk en Moda 32 que es un sintetizador monofónico de un oscilador pero tiene la característica es el semi modular es precioso puede trabajar también con hardware analógico con cuestiones digitales por el MIDI y también obviamente con EuroRacks y todos estos sistemas y finalmente un sampler que de Creature and Hittery donde tengo muchas cosas grabadas y que podemos jugar en vivo primero vas a tocar con la 808 y luego vas a tocar con lo digital creo que sí para que escuchen un poquito esto ah bueno y ahí está nuestros compadres de Arturia franceses está bueno ahí está un Beatstep Pro que bueno ya es un fundamental debo decirles que soy voy a tener que hacer un comercial con mucho honor soy representante de la marca Innovation en la cual me siento sumamente orgulloso de hecho este fin de semana no te va a tocar mi hijo voy a dar unos regalitos de la marca este pero vean mis videos donde hablo particularmente de Peak que es una maravilla un instrumento fantástico de la marca Innovation que no lo traje porque aquí no cabe nada entonces este pero ya les hago un visto en mi caso un video de adveras donde les muestro el sintetizado de adveras muchas gracias Mateo no hombre gracias a ti y que va a haber de cenar o así nomás ahorita ya salga puedo saludar a mi hijo claro asúmate vente tengo un amiguito a ver que salga se llama Rubinsky que vino este amo que saliste en la semana con la playera de década 2 ah si eso fue increíble que detallazo mira traigo unos más viejos ahora traigo unos más viejos es bueno saber que hay más viejos que yo saludos hermano ahí voy gracias muy buenas noches agradezco muchísimo tu invitación a todas las personas que nos escucharon y nos vieron ahorita viene pues una improvisación aquí o sea todo es al chile no digo sin albur no se despeguen la neta es algo que creo que no se si hay muchos videos de Mateo pero esto va a estar muy chingón pero con tanta iluminación ahora no está ridículo es una pollería yo me estoy asando no se despeguen es una cursilería pero bueno no tratan de compartir la transmisión y para que van a Mateo no han visto las muñequitas de ese lado tengo mi conexión de angelitos aquí no no es una cosa espantosa en qué curso y lugar pero ya vámonos chingón gracias Mateo gracias a ti chao chingón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.